Metemos esto, esto no puede pegar porque se cura, aseguramos algo de daño y nos metemos un bloc Es que nos puede tirar un que llueva en cualquier momento Metemos esto y ahora tenemos la zapadora para hacer dos puntitos a esto Hola como estáis, soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Lens sobre un Terra Y en este caso gente, os traigo un mazo competitivo, sin campeones Y que ojito, en los últimos días parece ser que se está ganando el título de digno sucesor del ban agro Ya que pese a contar con mecánicas que no teníamos en este mazo Tiene un estilo de juego muy agresivo, como ya he comentado, se juega sin campeones Y cada vez más y más gente está utilizando esto para llegar a maestro Así que sin perder más tiempo, vamos con ello, go Bueno gente, aquí tenemos el mazo, se trata de una y otra vez, vale He tenido serias dudas a la hora de subir esto Porque me siento sucio, me siento sucio Ya sabéis lo que opino de los mazos de agro enfocados al daño directo al nexo Ojito, vale, respecto a los mazos de agro Porque también en algunas ocasiones me gusta jugarlos Aunque soy mucho más defensor de los mazos de control Pero bueno, en este caso tenemos algo de daño directo al nexo Tenemos buenas combinaciones y buenas mecánicas de retirada Lo cual al final me he inclinado por subir el mazo Porque es lo que más me ha gustado de este Y además porque ha habido gente que me lo ha pedido en comentarios Ya lo tenía ahí en la pantalla, ¿no? En el vídeo anterior Y digo, venga, vamos a ir a ello Y bueno, ¿por qué digo que me siento sucio? Porque aparte de tener unidades y mecánicas Sin energías para hacer daño directo al nexo Gente, tenemos otra de las cosas que más odio o más odié en la open beta ¿Vale? Que son unidades con el usivo Así que lo tenemos todo Rápido vistazo al mazo Si os dais cuenta, es rapidísimo Predominan las unidades por encima de los hechizos Los campeones, la verdad que por aquí brillan por su ausencia Cero campeones, ya lo he comentado al principio Se trata un mazo sin campeones Lo cual lo convierte en una opción muy barata de craftear ¿Vale? Podéis hacer esto simplemente en un par de días de juego Y empezar a rankear con él en caso de que seáis nuevos jugadores O queréis probar una opción de mazo con agro Aunque no os preocupéis porque tengo pendiente en los próximos días Subir otro tipo de mazos de agro Con mecánicas totalmente diferentes a lo que vamos a ver en el vídeo de hoy ¿De acuerdo? Tenemos primero cuchilla veloz, coste 1, 1, 2, 1 Que tiene ilusión la ronda en la que lo invocamos, ¿vale? Por lo tanto todas esas barajas que no lleven nada para defenderse de ilusión Vamos a poder meter 2 de daño La mayoría de las ocasiones no va a ser así, ¿vale? El mundo no es de color de rosa como es el bordecito de Jonia Porque tanto la mascota adorada que también es temible Que es una unidad bastante fiable para turno 1 como el cuchilla veloz Por suerte o por desgracia yo creo que en este meta se está jugando bastante cosas de daño directo Entonces nos los van a tumbar pasada esa ronda 1 Así que tenemos que ver estas cartas, ¿vale? Como 2 puntitos de daño Porque luego en esa ronda 2 le va a caer de todo Una chispa, un festín o incluso después del ataque le puede caer un termogénico Que también lo he visto Luego tenemos como ronda 2 Distípula carmesí, ¿vale? Que sería uno de nuestros combos de daño directo Junto a la zapadora imperial Yo creo que el 90% de los mazos de Noxus Que están enfocados a ser agresivos Sin hacer el mayor número de daño posible al nexo En el menor tiempo posible Están metiendo esta combinación Yo no sé si se le vendrá un nerf próximamente Pero la verdad es que lo estoy viendo en muchísimos mazos de este tipo Y luego también como turno 2 Llevamos duo green glaze Que este sería más por la rama de elusivos Rama de daño elusivo Que además cada vez que invocamos un aliado Consigue más 1 más 0 Al tener aliados bastante baratos de coste Vamos a poder ir potenciando esta carta Y pondría la mano en el fuego Y creo que no me equivoco Si digo que es una de nuestras condiciones de victoria, ¿vale? Porque puede pegar realmente mucho Hay que tener cuidado Solamente tiene 1 de vida Así que no siempre va a sobrevivir Es más, muchas veces va a morir Pero podemos sacar muchísimo daño con ella Y luego completamos también el turno 2 Con el granadero Que es otra fuente de daño directo Ya sabemos que es un 3-1 Normalmente lo vamos a utilizar para el tradeo Nos aseguramos 2 de daño Pues en el caso de las primeras cartas Estábamos viendo que por 1 de mana Nos da 2 de daño Pues en el caso del granadero Con 2 de mana sacamos 2 de daño Y luego llevamos el conspirador de nabori Gente que es muy interesante Porque nos permite hacer triquiñuelas con él Podemos hacer cositas interesantes Como subirnos el cuchilla veloz, ¿vale? Volver a bajarlo Para darle ilusión Y además al bajar esa unidad Nuevamente le damos el más 1 más 0 A Duo Gringley Si lo tenemos en la mesa O podemos subirnos a la mano Una zapadora imperial Para volver a jugarla Y si teníamos esa discípula Que todavía le quede vida Volver a meterle esos 2 puntitos de daño Para hacer 2 más 2 Otros 4 de daño nuevamente al nexo Aparte de los que ya habíamos hecho En caso de que la discípula carmesí Esté muy tocada Nos la podemos subir también a la mano Con el propio conspirador Y más adelante Meterle otra zapadora, ¿vale? Para sacar otros 4 de daño directo al nexo Tenemos 2 copias de retirada Retiramos un aliado, gente Para crear un volver Fulgaz en la mano Ya sabemos que el volver Es coste 1 Y lo que hace es que invocamos Un aliado de coste 3 O menos de la mano Nos podríamos subir cualquier cosa a la mano Como ya digo Lo que nos interese Si queremos volver a jugar la zapadora Si tenemos una discípula carmesí A punto de morir O si queremos jugar el cuchilla veloz Para darle ilusión En la ronda A la que nos toque atacar O defender En caso de que lo necesitemos ¿Vale? Que no va a ser muy común Pero puede suceder Y luego con el fugaz Nos podemos volver a bajar La misma carta O cualquier otra carta Que nos interese ¿Vale? Tenemos montones de unidades De coste 3 o menos Podríamos meter una sacerdotisa Para subirnos todo a la mano Y luego volver a explotar Ese combo de zapadora A discípulas En el caso de que tuviésemos Varias en la mesa todavía O podríamos bajarnos una asesina Simplemente para robar una carta O sea, las combinaciones Con la retirada Tanto las mecánicas De las unidades Como de los hechizos Son múltiples, gente Con la sacerdotisa Sería lo mismo Que ya he comentado Al conspirador Lo único Que subimos masivamente ¿Vale? Dejamos toda la mesa libre Y la metemos en la mano Por eso tenemos unidades ¿Vale? Que son reactivas Y que tienen efectos beneficiosos Cuando las bajamos Pues como el 2-1 Que hemos visto Que baja con el usivo El robo de carta La zapadora Etcétera Cartas de hechizos Reactivos muy importantes, gente Porque son los que nos van a dar Flexibilidad al mazo Llevamos 3 transfusiones ¿Vale? Para esas situaciones En las que tengamos Una gringlet muy inflada Y nos la vayan a matar Podemos hacer un puntito de daño O cualquier otra cosa Discipula a carmesí Si está disponible Y meterle Más 2, más 2 Y en el caso De que no podamos salvar unidades Pues siempre tenemos El fervor noxiano ¿Vale? Que nos hacemos 3 A una unidad nuestra Y luego hacemos 3 A otra unidad O al nexo ¿Vale? Y así buscar aprovechar Pues esas unidades Que vayan a ser víctimas De chispas del enemigo Aparte de que no se mejore Su ed real Pues sacar algo provechoso ¿No? Como es daño directo al nexo Tenemos disciplinas gemelas Las podemos utilizar Para salvar unidades Normalmente no va a ser así Va a ser para buscar 3 de daño adicional Tenemos voluntad de Jonia Esto lo queremos Principalmente gente Para liberar la mesa Del enemigo Si nos meten alguna carta Con el usivo Es real Por ejemplo Que es bastante común O la propia asesina De las sombras Y nos estorba Pues antes de que nos toque La ronda de ataque Al final de su ronda Podemos jugar esa voluntad Dejamos el camino despejado Para pegar con nuestras unidades Con el usivo Y luego llevamos 2 diezmar ¿Vale? Que son coste 5 No llevamos 3 copias Lo vamos a utilizar simplemente Como carta de remate No queremos que se nos llene la mano La verdad que tenemos mecánicas Muy dinámicas Y muy flexibles Con todo ese retirar Que llevamos Y las combinaciones De daño directo Así que no es necesario Meter 3 Simplemente hemos incluido 2 Porque sigue siendo lento ¿Vale? Y gasta mucho maná Pero va a haber situaciones En las que Pues nos va a venir bien Esos 4 puntitos de daño Por último añadir gente Que el mazo es baratísimo ¿Vale? Lo tenemos por 6600 fragmentos Cosa que si es el primer día que jugamos Y le hemos metido un buen vicio Podemos llegar a sacar Y si no simplemente con la caja semanal Esto se debe a que aparte de que no tenemos ningún campeón No llevamos ninguna copia de cartas épicas Por lo tanto pues para aquellos por ejemplo Que estéis muy a gusto jugando midrange Control Y queréis probar como ya he comentado al inicio Un mazo de tipo agro Para tener algo diferente Pues es una opción también muy asequible Equilibrio absoluto de las regiones 20 Jonia 20 Noxus Lo cual me parece nice Y bueno gente Ya hemos visto en el papel Como funcionaría el mazo Y lo único que queda Pues es probar este sin campeones En unas clasificatorias ¿No? Así que vamos a ello Go Vamos allá gente Una y otra vez Mazos sin campeones ¿Dónde? En clasificatorias Claro que sí Lo quisimos Vamos ahí A demotear Para eso está en la cuenta De youtube Bueno no No vamos a demotear Es un mazo competitivo Gente lo que pasa que Tengamos en cuenta Que siempre todos los mazos Que son competitivos Sin campeones Por ejemplo El agro bank ¿No? Que ya conocíamos Tenía muchísimo porcentaje De victorias Y creo que es de las pocas veces En la que añadiendo un campeón Ahora se está jugando con timo Pero no se podía mejorar Pero este mazo de ahora Creo que sí que podría ser mejorado Añadiendo campeones Lo cual vamos a ver Que desempeño tiene Sin campeones ¿No? Tenemos mascota Duo Discípula Y el fervor Vamos a quitar el fervor Y vamos a buscar Zapadora O ronda 3 Transfusión Bueno Sacerdotisa ¿Vale? Vamos a meter la mascota Y ahora vamos a meter Discípula Carmen Sí Mira esto lo jugamos Luego juntos Porque ahí Aunque meta Block Si nos para La discípula Tenemos daño Puede tener un festín Aquí Vale No nos molesta Demasiado Ok Con el navío Nos tumba directamente A la discípula Vamos a meterle Vamos a meterle nada Creo que voy a dejar Que me la tumbe Y pegar full Elusivos En la próxima Tendríamos solo 4 Buah tío Pues igual si que Tiramos el cuchilla Veloz Y la transfusión Porque con 4 de maná No me sirve Para meterle full Elusivos Y nos la podemos subir A la mano Aunque nos la deje Tocada Esto bloquea aquí Vamos a dejar Con vida Me sirve cualquiera De las dos Vamos a matarnos Esto Me servía cualquiera De las dos Ahora que lo estaba pensando Pero creo Esto le va a joder Vale Nos la subimos A la mano De momento A ver si pudiésemos pegar Si no tuviese una garra Vale Eso lo podemos subir A la mano De momento Pues No me molesta Demasiado Es que los monstruos También se ven bastante Hasta la sopa Gente Vamos a tener que jugar En esta ronda Subir esto a mano Y ya en la próxima Pues meteremos esto El full Plantel Elusivos Me da igual Comer daño No quiero dejarme Esto tocado Eso arriba Vamos a meter esto Porque tiene 6 de mana Por si tirase un lamento Luego le va a bajar Vale Instantáneo Igual le tenía que haber Metido un green glaze A modo de cebo Por si tuviese el lamento Pues mira No voy a bajar Los dos Vale A ver Vamos a calcular Aquí un momento Una cosa Si nos tumba esto Tenemos para pegar Dos Y dos Cuatro Y dos Seis Más uno Que pillaría Siete Tendríamos tres Es una jodienda Porque teníamos letal En esta ronda Luego tenemos que acabar Con esto Vamos a decirle que va Tenemos esto Esto no puede pegar Porque segura Pegamos ahí Son nueve Y tenemos tres Si no tuviese curación En respuesta Que seguro que lo va a tener Mira otra discípula Ha tirado el lamento Antes Ha tirado el lamento Antes Por favor Que no tenga otro Ya sé que esto es mucho Jugársela Madrecita Tiene otro Tío No Un salvamento No puedo hacer nada No puedo hacer nada Con uno de maná OMG Me he quedado sin voz Super early Tío Se la hemos liado Por tirar el lamento Tan pronto A ver Más que buena jugada Nuestra Ha sido mala jugada Suya Pero bueno Ahí estamos Sin campeones Contra el monstruo No daba ni un duro Por mí Y una y otra vez Vamos a por otra partida Gente Me acaba de salir Un ídolo mono De un cofre Que ha abierto De aguas estancadas No sé Indirecta del juego Yugo sube mazo ya Con mi ídolo mono Maldita sea Está estardando Sejuani Miss Fortune Buah Esto es de lo más rotísimo Que hay ahora mismo Ya sabéis que es uno De mis mazos favoritos De hecho En los directos Lo he estado jugando bastante Más el centrado Atradeo en la mesa Que el de robo No sé si quedarme Con la transfusión Me vendrían muy bien Las discípulas carmesís Contra ese mazo Vamos a buscar alguna Mejor que el granadero Incluso Tengo turno 2 Con Green Glade Vale Madre mía Pues me ha salido La mano de los elusivos A ver si podemos Ir haciendo algo de daño Ahora meteremos Green Glade Vale Le quitamos el vulnerable Tenemos que gastar Entonces el conspirador Y no vamos a inflar Tanto el Green Glade Pero bueno Es lo que toca Quiero salvarlo Para pegar más Venga ¡Sálvate, pequeño! ¿Qué es esto, gente? ¿Qué animal es esto, en verdad? Es algún tipo de animal ¿No? De lore, de lore Tampamos dos Zapadora Que no tiene su combo Porque nos ha salido El puro elusivo Imagino que ahora Meter a Miss Fortune Poyete No ha sacado Miss Fortune El cuchilla Tiene también bastante daño Nosotros estamos pegando Por arriba Con el usivo Pero tiene bastante daño En la mesa Otro cuchilla Vale El que llueva Le va a dar a A nuestro pequeño 2-1 No, no me molesta Me parece incluso bien Vale Aquí podríamos Subir a la mano Con Sacerdotisa Que va a ser que no Podríamos meter Green Glade Y no tengo objetivo Para jugar la zapadora Pero sí que es cierto Que en la próxima Pegaríamos Dos, cuatro, seis Más el pequeño Timmy Más luego Dos de daño directo Creo que vamos a hacer esa Le quedan dos más Quedan dos más de manada No sé si puede ser Que tenga otro que llueva Vale No lo tiene Metemos el dúo Vamos a comer bastante A ver si robamos Algo interesante ¿Cuánto comemos A todo esto? Nos quedamos en seis ¿Eh? Qué locura A ver Algo que pueden Inflar a las Green Glades Algo podemos hacer Vamos a ver Podemos bajar Conspirador Y subirnos este Luego podemos Volver a bajar Y meter el cuchilla Veloz Pero nos quedamos Sin reactivo Mmm Aún así Me parece lo mejor Nos subimos eso Y damos el más uno Más uno Si es que nos puede tirar Un que llueva En cualquier momento Metemos esto Y ahora tenemos La zapadora Para hacer Dos puntitos A este GG No tenía nada Para defendirse Loco Con Green Glade La pura mano ilusiva Ha salido En esta partida Que nos hemos ganado En Miss Fortune Sejuani ¿Qué ha pasado? What the fuck Después de estar Muriéndome Por la alergia Vamos a por otra partida Qué partidas más rápidas Han salido ¿No? De momento Hasta ahora Not bad Vamos a ver Si podemos jugar algo A ver Tenemos retirada Con spells Y tenemos retirada Con unidades O sea Que tenemos Bastante juego De Kitaipon Este creo que es El mazo De Agro Noxus Que es Uno de los que Quería subir También Próximamente Pero se me acumulan Muchísimo Lo mencioné En el último directo Gente Ese mazo Con Elise Swain Me parece brutote De hecho creo que Ya nos hemos enfrentado A lo mejor En algún vídeo pasado A él Vamos a quitar esto Que la voluntad Si que nos viene muy bien Para Swain Pero Hasta que nos juegue En la ronda 5 Tenemos que intentar Hacer todo el daño Que podamos Tenemos esa salida Como Iba a decir Como falso agro Pero es que en verdad No es un falso agro O sea Tenemos esa salida Como agro Ya tenemos Todo el coste 2 Del mazo Vamos a salir primero Con Green Glaze Tiene daño Contra unidades Así que No sé No sé Si la vamos a poder liar Pero vamos a intentar Vamos a intentar Que peguen Un festín Nos puede ahí Mitigar bastante Vaya por dios Contábamos con ello ¿No? Hacemos solo 2 De daño Vale A ver Yo soy ese mazo Y me encuentro Enfrente de esto Y si conozco el mazo Obviamente Mulligan y roleo Ahí para sacar festines Pero por supuestísimo Vale Aquí tenemos la combinación Otra vez Que es de coste 2 Gente Que se trata de Pues hacer los 4 de daño Volver a subir a la mano Y volver a hacerlo Vamos a meter ya Discipula O Green Glaze Green Glaze Para que se vaya Buffando Aunque nos lo puede Volver a tumbar Con otro festín No puede ser tan gafe Uff Que susto me da No puedo ser tan gafe Tío Vale Pasamos Lo malo que hemos sacado Todo unidades Lo malo que hemos sacado Todo unidades Gente Metemos esto Puede tener Para un lamento Nos hunde En la miseria Festín También nos Fastía bastante Y no nos lo podemos Subir a la mano Porque no hemos sacado Retiradas Discipula Buah tío Que buena defensa Está sacando En serio Flipo Ya no podemos Pegar con esto Que bueno es El mazo este De agro De Noxus Contra el nuestro No había tenido Este match Hostia Es verdad No me había dado cuenta Que ya tiene un 3 Vale Fallo mío Hemos perdido ahí Una araña Por la causa Ya podría bajar Ya podría bajar a Swain Las arañas No pueden pegar Lo bueno Solo puede pegar El 3-1 Y el 2-2 Y esto nos pega De gratis O sea Imagino que solo Pegará con la 3-1 Eh Vale Eso acaba de cambiarlo todo Vamos a hacernos algo de daño Aseguramos algo de daño Y nos metemos un block Sí Azampar un poquito Ahora Vamos a meter ahí Algo de daño También Ok La discípula esta Va a venir a la mano O la zapadora La discípula o la zapadora Yo creo que depende De lo que robemos Qué duro Nos está pegando O sea Me mola esta partida Porque así también Enseñamos ese mazo Que es algo que quería Traer próximamente Vale Metemos esto Vamos a ver si podemos Hacer 4 más Al nexo Metemos esto Con esto No con esto Casi la lío Esto con esto Si tiene un lamento Lo va a tirar ya Igual no lo tiene Vamos a ver A ver si podemos A ver si podemos pegar Ahí un poco duro Puede tener una garra Puede tener una garra La garra también Me jodería muchísimo La tiene La tiene La tiene La tiene Ahí se viene No Uo Que ha sido eso Me quiere tumbar El 4-1 Pues Vale Esto nos aturde Esto nos aturde A estas dos Que no van a poder bloquear Wow Tío Aunque peguemos Con las 3 Bueno no De hecho creo que la única forma De salvarme Es pegar con las 3 Vamos a ver Las 2-1 Una La va a bloquear Con esto Y 2 de ellas Las va a bloquear Con esto Y esto Se me morirían De hecho lo suyo Es que esta me la dejé tocada Porque si no Luego me aturde A las que están tocadas Cuando ataque el auroch Y no puedo bloquear Entonces hacemos 6 Esto estaba clarísimo Que iba a bloquear ahí Y ahora al menos Me puedo defender Porque si no Gente Las 2 que tenía Dañadas Me las iba a aturdir Y me iba a sobrepasar En la mesa A ver si conseguimos Meter el granadero Tiene que bajar Algo de mesa Supongo Elise Metemos granadero Que bloqueando Hace esos 2 de daño Y si no tuviese curación Que algo me dice Que la va a tener Siempre Siempre pienso mal Da igual Partida épica gente Ha estado bien No No tiene Está buscando un festín No me quiero subir Nada a la mano Directamente Vamos a ver Si tuviese un lamento Le haríamos 2 Y moriría Vale Porque primero es nuestro efecto ¿Cómo hemos conseguido Salvar esta partida? Dios mío Muy bueno el mazo De Noxus Islas Próximamente A ver si puedo subir En el canal Al menos una versión mía Bueno gente Hasta aquí el video de hoy Con este mazo Sin campeones Digno sucesor Del antiguo Van Agro De Piltover y Zaun Con Noxus No lo sé Pero desde luego Otra alternativa Sin campeones Muy muy viable Vale Mantenemos ese combo De la zapadora Muy fuerte Y luego jugamos Con bastantes cartas De control Para retirar unidades A la mano Volver a jugar Nuevamente nuestras unidades Y nuestros combos E ir metiendo ese daño Con elusivos Creo que han quedado Partidas bastante épicas Y lo mejor de todo Es que gente Son partidas muy rápidas O sea en torno A la ronda 5-6-7 Ya sabemos Si hemos ganado la partida O la hemos perdido Espero que os haya gustado Como siempre el video Si es así No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Legends of Runeterra Y como siempre Gente Espero vuestros comentarios Donde me podéis decir Que os ha parecido este mazo Si lo vais a probar Y que opináis de él De momento Por lo que habéis podido ver En el video Además de cualquier duda Sugerencia Y demás cositas Aparte de aquí abajo En la cajita de comentarios También en el chat De mis directos Gente en Twitch Yugo con 3 Y Barra Baja TV Donde suelo ir jugando Todos los mazos Que voy subiendo A los videos de Youtube Además de probar Mazos de suscriptores También os invito A que me sigáis en mi Twitter Arroba Yugo Games Con 3 Y Y dicho todo esto Me despido Y hasta la próxima Adiós